Bueno, dime, ¿tú crees que vamos a encontrar la lista de fecha? Mira, Tomás, llevamos 33 audicionales. Bueno, pero es que no puede ser que no hayan encontrado a ninguna compañía que atreta la mano. No, 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 espérate, 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 espérate. Quedan todavía ahorita, hay dos chavas, me parece, más. Dos chavas. Bueno, no, va a salir, va a salir, es un papel difícil, va a salir. A ver, déjame llamar a la primera, por favor. A ver, a tal asamiento se encuentra aquí, a tal asamiento. No, 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 no. ¿Trae tu voz? Sí. Perdón, es que lo fui querogrando, porque si vos estábamos su presión. Ah, sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sí. No, ya, sí, 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 sí. Gracias. Sí, no toqué, no toqué. ¿Experiencia profesional, meditación trascendental? Sí, la de Maharishi Mahé, Johnny, es un curso que nos mandó la Chaco y ya saben. Dile que no a la Chaco y a ver, dile que no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, una vuelta. ¿Así de plano? ¿De vuelta? Ahí sí, como si fuera de la nada, ¿no? No, 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 no. Va, va. 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 ¡FATAC, FATAC, FATAC! Así. Ah, ¿Has, Dr. Severemán Krushevsky? Soy Vandabondunayem. Mi habitación se encuentra sobre la basura. Ah, la meto molestado. Anoche encontré este libro en la afboleda de abertudes. Una copia de Fausto con un separador dentro estaba abandonado en la fuente junto a la estatua del metro. Gracias, justo pregunté a la muchacha, ¿dónde estaba? Ah, lo hubiese mandado con la mucama, pero dentro me encontré con ese, es el mayor y lo más provocativo. Es una batalla. Es un quiciano, la Venus del espejo, una de mis pinturas favoritas. Sí, su Venus está casi tan desgastada como su fausto. Y... les quiero... Hasta ahí está bien. ¿Ya? ¿Pero me mató esto? No, no, ya, pero estamos leyendo. ¿Seguro? Sí, sí, perfecto. Gracias, sí, muy bien. Ay, pero siempre aquí se lo... Sí, nosotros te hablamos y pasan una semana, dos semanas, tres semanas, y luego ves en el periódico, ¿Alicia Machado? No, 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 no. O sea, sí te vamos a... Ya me pasó, eh. No, sí te vamos a... Ay, pero siempre, te vamos a hablar, te vamos a hablar, y nunca hablan, mejor yo les puedo hablar. ¿Clanet, Naseo? No, no, no. ¿Clanet, Naseo? Yo... Hola. Hola, yo soy la Naseo. Hola. 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 Encantada, eh. Hola. Ese es el director. Hola. Hola. ¿Te puede parar ahí en la cruz, por favor? Tantito más... Hacia la izquierda, por favor. Mi código, mi código, mi código. Ah, sí, sí, sí. Mi código, mi código, mi código. Oye, ¿pero has hecho piano? Ay, bueno. Yo he hecho televisión desde que era chiquita. Yo hacía... Bueno, mítica en la televisión. Nunca me dijeron. ¿Tu nombre? Yanet, Naseo. Ok. Perfecto. La voz. Sí trae las escenas, ¿verdad? Aquí, en mi alcance. Ah. Ok. Ok. Este... Bueno. Este... Mata es... Vamos a buscar la cursura de Mata. Ok. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Como sea, ahí me tiene. No importa abajo. Que luz me vea. Sé lo que es usted. Un suprasensualista. Un iracundo de votos de la disciplina. Sí. 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 Gracias. Te gustó, papá. Mucho. Adiós. Me encantó venir a audicionar. Agradecerles que hayan accedido esta tarde a participar en la obra de la forma como lo hicieron. Y estuve discutiendo con Jaime Matarredona, que es el director. Y César Riveros, el productor ejecutivo. Y les queremos notificar que han sido aceptadas en la obra. Siempre le estás dando la vuelta a tus producciones. Siempre estás pensando qué puedes hacer para jugar con ellas, para volverlas atractivas, para que el público siempre se sorprenda. Hablar con Jaime Matarredona anoche fue prodigioso. Y ver lo que fue ocurriendo en lo que estábamos aquí a las cuatro y media de la tarde es algo mágico. Creo que lo hicimos bien y seguiremos inventando. Gracias.